Hola señoras y señores, está listo el tóro, ha enseñado su libro, dijo algo que despierta, se abre, que aprieta a la primo, que ahí le va, ahí le va a esta destructor, corre ese vuelo a la mazón, ahí le va a esta destructor, el llamado Lidio Americano, que se lo quiere girar, el tóra, le aprieta la agua, se le va arriba, se levantó por ahora, se va a ir, y entresoló, 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 entresoló. Sánchez. Se prendió y aquí van a caerles de plástico Aquí van a caerles de plástico Y sigue el segundo aire Qué chulada, verdad de Dios Aquí lo va a cruzar el Guzmán No lo va a cruzar, se va a bajar No cruzó, se bajó de pie No cruzó Aquí viene este hombre chaparrito De Chichica, puesta Aquí está el buen chagrón ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! Fue Buffet ¡Arriba, lenta, querida! ¡Agárrese, caballo! ¡Agárrese, caballo! ¡Agárrese, caballo! ¡Agárrese, caballo! ¡A la mala ley, la instructora! ¡Ahí está, está todo! ¡Sí, señora! ¡A los justos! ¡A los justos! ¡Qué barbaridad! ¡A los justos! ¡Ahí está, caballo! ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo, págralo! ¡Agárralo! La segunda salida sabrosa, la segunda salida sabrosa, ven de cara a la derrota, ven de cara a la derrota el invasor de Planeta. Vendió cara a la derrota el invasor de Planeta. Agua es mi rayo, no se le puede mental, no se le puede avanzar. Asegure la bajada, asegure la bajada del rayo, asegure la bajada. Asegure la bajada, muchachitos, asegure la bajada, rayo.